Hola bellezas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy abro mi temporada de navidad compartiendo con ustedes una idea muy fácil para elaborar un bello y original pie de árbol o falda de árbol como sé que es conocido por algunas personas en esta ocasión voy a utilizar un cuadro de fieltro lo suficientemente grande para tu árbol y de color que te combine mejor con él tijeras, una pistola de silicona si es que no te gusta coser o también puedes utilizar hilo y aguja yo voy a reciclar este pedazo de tela que era de un vestido viejito de mis niñas y bueno pues pensé que todavía este pedazo de material estaba bueno para utilizarlo en alguna manualidad y esta es la ocasión puedo utilizar guirnaldas o cualquier otro material para poner en las orillas después de asegurarme que mi cuadrado de fieltro está parejo colocaré el árbol en el centro y mediré a donde quiero que llegue el material para hacer el círculo usa la técnica que mejor te parezca para hacerlo yo lo que hice fue medir con una regla y luego corté la forma circular luego saco un círculo pequeño en el medio de este círculo grande y empiezo a decorar de la manera deseada en mi caso con este pedazo de tul reciclado como lo dije anteriormente como su tamaño era perfecto no tuve ni que cortar ni que coser nada extra corto también una línea para la abertura trasera del pie del árbol esta es la manera como voy a colocarlo ahora acomodo la arandela y pego el fieltro de la manera deseada pueden coserlo a mano o a máquina si disponen de una yo aquí les muestro un poquito como se hace de varias formas después de haber pegado esto en la orilla del fieltro voy a decorar yo tengo algunas estrellas que quiero usar que son estas las tenía por ahí pues pensé que mejor oportunidad que usarlas que hoy así como algunas perlitas también encontré estos lazos que reciclé de una caja de chocolates y decidí ponérselos porque pensé que combinaban y esta es lentejuela que quise utilizar para embellecer la parte a donde pegué la arandela al fieltro así también puedo utilizarla para tapar si de pronto quedó un poco de silicona a la vista en este paso todo es cuestión de ingeniártelas y colocarle lo que más te guste ahora solo me queda pegar con silicona caliente los elementos escogidos para decorar mi pie de árbol y listo así de sencillo hice este pie para el arbolito de mi cuarto de maquillaje no 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 y mandándole muchísimos besitos, cuídense de mucho, y yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Kat, chao.